Vamos a apagar ahorita por lo menos el aire. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy a estudiar al Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es una enseñanza que todo ser humano debe tener, porque en realidad es un servicio que siempre estamos recibiendo en nuestra vida. Todos los seres humanos y todo lo que existe necesita protección. Prácticamente no podríamos estar aquí nosotros si no tuviéramos protección, incluso desde que somos pequeños. Dicen los maestros que un ser humano no pasaría de los tres años si no fuera por el reino de los ángeles. Imagínense cuántos peligros tiene un niño de tres años. O sea, en esa etapa de crecimiento. No levanten la mano porque aquí no vamos a balconear a nadie. Pero ¿a cuántas mamás se les han caído los bebés? Prácticamente a todas, ¿verdad? Solo que unas lo esconden más que otras. Pero el asunto es así. Es un riesgo prácticamente ser una criatura tan pequeñita y se necesitan muchos cuidados. Prácticamente necesitamos protección desde muy, muy, muy temprana edad. Y ya, bueno, cuando somos adultos, pues hay otras circunstancias en las cuales tenemos que siempre estar atentos de nuestra vida. Pero la protección va de la mano con la vida. Eso es prácticamente de la sociedad. Si no tuviéramos protección, cuando se pierde, por ejemplo, el sentido de seguridad en una sociedad, se pierde todo lo demás. Es lo que llaman el estado de derecho y la legalidad y todo eso. Es prácticamente no hay posibilidad de que haya inversión porque tienen miedo las empresas de que no recuperar la ganancia. En fin. Es así también con nuestra vida. Cuando no nos sentimos seguros o protegidos, en realidad es que empezamos a perder todo lo demás. Entonces, el arcángel Miguel representa dentro de nosotros ese sentido de protección, de seguridad, de bienestar, de estar justamente con todo en nuestro alrededor cubierto. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar bastante dentro de nuestra conciencia. Porque, bueno, la vida es bella, la vida es hermosa, pero la vida es un gran reto, ¿verdad? Es una gran aventura en la cual, pues, cada uno de nosotros, pues, tiene que estar listo. Todo esto que vamos a ver, ya se los platiqué, está metido en Arcángel Miguel de Rubén Sedeño y también, si desean profundizar más en todos los temas de los ángeles, está este texto que se llama Ángeles, también del mismo autor. Muy bien. Esta es la lámina de la presencia. Yo soy. Es lo que cada uno de nosotros es, metafísicamente hablando. Físicamente nos vemos aquí. Somos el monito, ¿verdad? Que tocamos y que pellizcamos de carne y hueso. Pero, más allá de ese monito, están ocurriendo dentro de nosotros procesos metafísicos. Nuestros pensamientos. Tenemos un cúmulo de pensamientos que están a nuestro alrededor. Tenemos también un cúmulo de sentimientos. Es por eso que cuando te acercas a una persona que tiene sentimientos, qué sé yo, que es abrumadores, difíciles, pesados y demás, sientes esa carga en ti. ¿Por qué? Porque en realidad lo transmite. O hay una persona que no habla, pero que está enojada. Uno lo siente. Uno dice, ¿qué le pasa a esa persona? No dice nada, pero uno sabe que esa persona está molesta. Es justamente porque esos sentimientos se incorporan a nuestro campo electromagnético o nuestra aura o nuestro... Tenemos nosotros como un campo metafísico más allá de nuestro cuerpo físico, es más o menos hasta donde alcanza nuestras manos, que es el ámbito en el cual cada uno de nosotros maneja su propia energía. Entonces, por supuesto, que esos sentimientos se infunden en los demás. Bueno, esta es la lámina de nuestro deber ser. Es como deberíamos estar cada uno de nosotros. En donde vemos este rayo violeta es donde está en todo nuestro mundo de sentimientos y de pensamientos. Aquí está nuestro cuerpecito físico. Aquí estamos nosotros. Por encima de nosotros está lo que llamamos el ser, el alma. Mira, por ahí hay un lugar en medio todavía, querida, para que lo aproveches. Y por encima de todo esto está lo que llamamos el espíritu, el yo superior, el yo soy. Entonces, nosotros estamos divididos en tres partes. Un ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver qué somos. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte que tenemos físicamente. El alma es nuestra parte donde tenemos nuestro ser. Y el espíritu es el yo soy. Es la fuente de energía de donde proviene todo. Muy bien, esto es muy importante que lo entiendan porque del alma, el alma es el intermediario entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu se dice que tiene la fuerza de un trueno de mil soles. Si nos pusiéramos en contacto con ese espíritu de manera directa, nos fundiríamos en automático. Es así. ¿Qué es lo que requiere ese espíritu? El espíritu requiere un intermediario. En este caso, el alma. El alma, ¿qué es lo que hace? Hace intermediario entre el espíritu y el cuerpo. El cuerpo tiene necesidades de protección, de salud, de prosperidad y demás. Cuando tú haces un pedido a Dios, a la vida, al universo, a los ángeles, a quien tú le pidas, ese pedido primero va al alma. Va a lo que llamamos la casa del tesoro. En el alma se despacha el pedido y esa alma es la que le dice al yo soy, mira, se requiere salud, se requiere protección, se requiere paz, se requiere bondad. Y entonces, este yo soy baja justamente esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va a suceder? Cada uno de estos rayos que ustedes ven aquí son las bendiciones, las soluciones, la paz que nosotros pedimos. ¿Y quiénes son los transportadores de esas bendiciones? Los que llamamos los ángeles. Cada uno de estos rayos representan justamente cada uno de los decretos que hacemos, cada uno de los pedidos, cada una de las demandas, cada una de las solicitudes, de las oraciones. Eso es justamente lo que ocurre dentro de nosotros. Ese rayo se sostiene así, focalizado como con una lupa. Ustedes han puesto con el sol y una lupa. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes dejan la lupa fija en un sitio? Se empieza a calentar hasta que se incendia eso, si es papel o algo. Se empieza a derretir. Eso es lo que pasa cuando nosotros sostenemos nuestro pensamiento y nuestra oración en algo. Eso tú eres como un foco que estás diciéndole a dónde ese rayo de luz de vida de tu ser va a ir. Entonces tú dices, qué sé yo, deseo un auto, quiero cambiar o quiero una casa o quiero tener amor en mi vida o quiero esto. Tú estás focalizándolo así con el poder de tu atención. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que quita esa lupa o esa lupita. La quita por pensar negativo. El pensamiento negativo es como si tú estuvieras ya calentando y dices, ah, quiero mi auto pero no sé si lo pueda tener y lo quitas de ahí. O te enojas o dices, no, es que no, eso no es para mí. Estás justamente diseminando eso, estás acabando con eso. Es por eso que cada uno de nosotros pues tiene que conocer su presencia, yo soy. Tiene que conocer su ser para que comprenda cómo funciona con cada una de las cosas que nos están ocurriendo. Eso sigue proceso, sigue una ley que es la ley de la vida y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ese ser se anida en nuestro corazón. Aquí en nuestro corazón tenemos una partícula anaeróbica, es una célula que se llama la partícula nous, científicamente. Esa partícula es donde se anida la vida dentro de nosotros. Esa vida es un centro, un átomo maestro, es a través del cual cada uno de nuestros cuerpos se consolida y esa partícula es la que mantiene digámoslo así nuestro ADN tanto físico como espiritual tiene todo nuestro haber, todas las cosas buenas que hemos hecho en nuestra existencia y justamente cada uno de nosotros pues la expresa a través de las vidas. Nosotros no hemos vivido nada más una, llevamos viviendo muchas vidas y ¿qué es lo que sucede? Que todo el cúmulo de aprendizaje que hemos logrado se guarda en ese átomo. Es como un chip, tú cambias de celular, cambias de equipo pero sigues teniendo ese chip. Entonces, qué sé yo, vienes al año 2017 y vives en Los Ángeles, California y tienes el chip, tienes el cuerpo para seguir usando el chip pero antes vivías a lo mejor en Egipto o a lo mejor en Grecia o a lo mejor en Francia y usabas un cuerpo ad hoc con la civilización que estaba y ahora en este año pues justamente eso se sigue pero la esencia, tu ser, tu chip sigue allí metido, es el mismo. Nada más se cambia de sexo, se cambia de nacionalidad, se cambia de país, se cambia de tiempo y demás pero aquí viene el asunto, todo lo que tú logres en realidad en la vida se va guardando allí. Si en esta vida, por ejemplo, te pones a trabajar muchísimo tu ser, tu espiritualidad y demás, a la siguiente vida naces en una familia metafísica, ya con todas tus cuestiones resueltas mental y metafísicamente, que es lo más importante porque si naces en una familia metafísica, pues prácticamente ya van a pensar positivo, ya van a ser opulentes, ya van a ser saludables, ya van a estar con todo y tú nada más te vas a dedicar como a crecer más o ayudar incluso al mundo para que se beneficie más de todo eso, entonces por supuesto que es una gran bendición trabajar, pero eso es porque ya lo habías trabajado en una vida antes. Incluso hay muchos de ustedes que ya habían estudiado esto antes, pero a lo mejor con otras filosofías en tiempos pasados, incluso, qué sé yo, en el catolicismo, en el Buda Dharma, en otras enseñanzas, a través de los tiempos ha ido pasando eso y hoy nos toca estudiar metafísica. ¿Por qué? Porque nuestra evolución ya nos lo manda, es la enseñanza que está más completa, más a la vanguardia al día de hoy, ¿entienden? Entonces esto es muy interesante comprenderlo y eso va pasando. Si tú te esmeras muchísimo, por ejemplo, en trabajar tu salud en esta vida, en la siguiente vida naces súper saludable, naces prácticamente como deportista de alto rendimiento o algo así. Si trabajas mucho tu prosperidad en esta vida, es justamente ya ninguna vida te va a faltar prosperidad. Es así como va funcionando eso es una escala en la cual cada uno de nosotros vamos haciendo. Es lo que el Maestro Jesús se refería cuando hablaba de los tesoros en los cielos. Él decía que debíamos de hacer tesoros en los cielos. Si ustedes ven la lámina de la presencia yo soy, estos tesoros son justamente estos siete círculos que están a nuestro alrededor que son los siete rayos. Esos tesoros son las virtudes o las cualidades que debemos de trabajar en nuestra vida. El azul es fuerza, voluntad, protección, con seguridad, el dorado, sabiduría, el rosa es amor, el blanco es pureza, belleza, el verde es salud, el oro rubí es prosperidad y serenidad también y el violeta es libertad y perdón. Entonces, esas cualidades, todo el mundo necesitamos esas cualidades. Es lo que vale la pena trabajar en la vida porque eso se te sigue incrementando, se sostiene en tu vida y se sigue multiplicando. No lo pierdes nunca. Si tú ya lograste algo en esta vida, no lo pierdes jamás. Por eso es tan importante empezar a trabajar. Esto lo vamos a hacer el viernes. El viernes vamos a hacer nuestra, digamos así, nuestros siete propósitos del año nuevo. Vamos a trabajar justamente nuestras, basados en los siete rayos, las cosas en las cuales nos vamos a proponer trabajar durante este año 2018 que va a comenzar. Entonces, bueno, el arcángel Miguel es una energía de protección muy grande para cada ser humano. Todos necesitamos esa energía. es el primer ángel del cielo y defiende el universo en un anillo que se le conoce como el anillo no pase. ¿Qué es lo que sucede? El universo y todo lo que existe tiene un círculo de protección. Eso es lo que impide que los asteroides, digamos, penetren a la Tierra, que un planeta choque con otro, que una galaxia interrumpa con otra y es así, cada uno de nosotros tiene a su alrededor mientras se sostenga en armonía y con su pensamiento positivo y tranquilo, digamos, en serenidad y demás, a tu alrededor se teje un círculo de protección. Ese círculo es impenetrable ante la energía siniestra y es así, tú te debes de visualizar en ese círculo de protección. Ese círculo es el arcángel Miguel el primero que nos lo dio, pero cada uno de nosotros tiene que mantenerlo activo a diario. La protección no la puedes bajar ni un segundo. Es más, entre más evolución logras, entre más bonito te pones, entre más dinero tienes, más protección requieres. ¿Por qué? Porque justamente te vas volviendo pues cualidades superiores, te vas volviendo armonía, te vas volviendo paz, te vas volviendo inteligente y entonces ¿qué es lo que sucede? Pues brillas naturalmente a todas luces, para todos lados, y la luz por supuesto que a todos nos gusta. La luz les gusta pues a la gente positiva y también a la gente no tan positiva. Entonces es por eso que uno no puede bajar la guardia de la protección y hay varias historias que tenemos con el arcángel Miguel justamente que tienen que ver con esto. Pero entonces tú vas a hacer con tu dedito tu dedo índice puedes levantarlo y entonces vas a hacer un círculo de acuerdo a las manecillas del reloj clockwise. Adelante están las 12 y atrás están las 6. Entonces puedes girarlo alrededor de ti y vas a hacer un decreto y puedes decir yo soy el cinturón electrónico alrededor mío que me protege invenciblemente. gracias padre que así es. Tú puedes hacer eso también con tu auto tú te bajas de tu auto lo dejaste estacionado a lo mejor no sabes en qué lugar pero tú lo imaginas lo visualizas alrededor de un círculo azul electrónico así como lo ven entonces tú te bajas y le haces así aunque te digan ¿qué haces? no pues estoy protegiendo mi auto te proteges a ti quieres proteger a tus hijos que andan en motocicleta o andan de viaje o van a ir a algún lado no importa que no estén aquí presentes contigo tú puedes imaginarlos alrededor de ellos un círculo electrónico azul que es justamente la protección del arcángel Miguel tu pareja se va de viaje y demás pues le haces el círculo de protección por arriba y por abajo y por todos lados ¿verdad? para que esté bien bien protegido así es justamente que cada uno de nosotros tiene que proteger lo que le corresponde porque ustedes deben de saber que nuestra vida nuestra vida en realidad se manifiesta por lo que sostenemos eso es algo que debemos que la vida en realidad nos manda nuestra vida y nuestra evolución y nuestro amor se manifiestan las cosas que nosotros sostenemos por ejemplo hay personas tengo el caso de este primo que era un relajo ya se imaginarán pues tenía como 17 años y andaba él vivía en Querétaro bueno vive todavía en Querétaro pero andaba pues con varias muchachas a la vez le gustaba el rock and roll le gustaba estar por todos lados bien feliz y ya saben por todos lados echándole ganas ¿qué es lo que pasó? pues le tocó el famoso domingo 7 ¿verdad? o sea pues nada una muchachita bastante inteligente pues este se emparejó con él y le vino una hijita que se llama Sofía que es mi pues mi sobrina Sofía quiere decir sabiduría entre paréntesis ¿verdad? ¿y qué es lo que pasó con este primo? que nadie pues no le importaba nada que no daba un centavo por nadie que él se dedicaba nada más a divertirse y demás pues que a partir de que tuvo su hija empezó a ser otra persona se empezó a ocupar de trabajar de llevar dinero a su casa empezó a completar sus estudios que le habían hecho falta empezó tuvo una razón pues por la cual llevar adelante y cambió totalmente y eso pues fue muy positivo eso fue una bendición para él a pesar de que pudiéramos decir no pues fue un error etcétera al contrario eso era necesario justamente para él ¿qué es lo que sucede? que su conciencia o su evolución nuestra evolución tiene que ver con lo que sostenemos él está evolucionando más a partir de que tiene algo que procurar que tiene algo que cuidar y cada uno de nosotros sucede así con nuestra vida a veces nos toca una familia a veces ya los hijos a veces ya crecieron a veces nos toca este ser teachers de alguna cuestión y tenemos que cuidar al grupo a veces nos toca puestos de gobierno y nos toca cuidar a la comunidad en fin siempre nuestra evolución va marcada por lo que nosotros cuidamos por lo que procuramos eso es bien importante que ustedes lo sepan porque debemos de empezar a cuidar nuestras cosas hay veces que somos descuidados la verdad yo les voy a decir que yo a veces este era descuidado en las cosas materiales como que no me importaba y perdía celulares perdía iPods perdía cosas y como que decía ya no me importa y me venía otro después y demás y digo no hay problema para eso eres metafísico ¿me entiendes? pero el asunto es que tampoco está bien las cosas no se pueden perder así nomás de hecho hay un decreto cuando hayas pensado que te robaron algo que se te perdió o que se fue de tu vida tú puedes hacer un decreto justamente como tú te pertenecía a eso tú puedes hacer el decreto por derecho de conciencia nada se me puede perder quitar ni ser robado declaro que aparezca o se me dé su equivalente ¿cómo es el decreto? por derecho de conciencia declaro que esto que nada se me puede perder no me lo pueden quitar ni me puede ser robado declaro que aparezca o que se me dé su equivalente y es así nadie te puede hacer daño justamente debido a eso y aparecen las cosas que aparentemente se habían ido pero entonces nosotros tenemos que cuidar nuestras cosas porque entonces si tú haces bien que se yo la vida por alguna cuestión te dio un cuadrito de dos por dos pero ese cuadrito de dos por dos lo cuidas lo tallas lo lavas lo procuras y demás la vida te va a dar un cuatro por cuatro y lo cuidas ese cuatro por cuatro y lo tratas bien y estás al pendiente de eso y que crezca bien y todo eso la vida te incrementa pero no te incrementa lineal te incrementa exponencial o sea la vida si te das altos cuánticos es lo que se refería el maestro Jesús cuando decía sean buenos en las cosas pequeñas y les salen las cosas grandes o sea que si tú eres muy bueno en las cosas pequeñitas cuidando que dices ay pues no tengo nada que voy a andar cuidando no cuídate a ti cuida lo que tengas en este momento procúralo si tienes ropita por ejemplo que tenga todos sus botoncitos listos que no esté o sea cuídala que estén sus ganchitos que todo esté bien y la vida te va a ir incrementando eso es así naturalmente pero la protección es necesaria para procurar cualquier cosa tu hogar tu negocio tu familia tus amigos tu auto tu bicicleta cualquier cosa hay metafísicos tan avanzados en esta práctica del dedito que les enseñé o sea meterle dedito a las cosas que han dejado un billete de 100 dólares en la quinta avenida de Nueva York le hicieron su tratamiento en la mañana cuando se iban a trabajar y cuando regresaron por la tarde después de todo eso encontraron su billete allí protegido así es como prueban verdad que está su protección esto no les recomiendo que lo hagan a las primeras pero ese tipo de cosas ocurren verdad justamente porque tu conciencia de protección tiene que ver con tu armonía cuando tú te desarmonizas cuando te enojas cuando te peleas con alguien abres un boquete en tu protección y por ahí te entra la negatividad por eso no puedes pelearte con nadie porque en ese momento estás abriendo tú ahora al conflicto a que te destruyan o que te hagan daño y demás un día iba yo eso yo tuve que aprenderlo también yo antes hablaba con cualquier persona que me topaba en la calle pero en una ocasión iba yo caminando y se me acercó una señora estaba ahí como parada y yo la había observado raro así como ociosa cuando ves gente ociosa es como que dices no debe de haber gente ociosa en la vida en el mundo entonces la vi me acerqué y cuando ya me estaba yo acercando como que ella dio dos pasos así intempestivamente me habló algo y dije no no oigo no oigo soy de palos tengo orejas de pescado pero uno siente algo raro y entonces seguía avanzando así no la escuché prácticamente no supe qué quiso decir y demás y como qué sé yo cinco pasos adelante había otro señor que estaban como los dos como coludidos haciendo algo pues y también el otro me trató de hablar y demás pero yo no les paré bolas como dicen por ahí verdad yo no les presté atención este yo me seguía así derechito 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 porque ni siquiera si ellos si yo les hubiera volteado a ver siquiera ya te hubieras te enganchas con eso me entiendes tienes que estar bien 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 atento consciente y todo eso pero se veía que los dos estaban así haciendo algo pues no sé qué ni me interesa saberlo pues pero uno debe de estar en su protección y demás mientras tú no te salgas de tu carrilito vas a estar protegido también entonces bueno esa es la protección que necesitamos el arcángel Miguel es nombrado en el apocalipsis si pueden leer me acompañan estalló entonces la guerra en el cielo Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon pero no prevalecieron ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo y fue arrogado el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña a todo el mundo fue arrojado de la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto a él muy bien esto es muy interesante la palabra satanás quiere decir en realidad obstáculo ese es el significado original de esa palabra que quiere decir cualquier cosa que te obstaculiza tu prosperidad tu amor tu salud tu paz tu tranquilidad y demás es justamente un obstáculo para tu bienestar para tu orden y eso requiere un tratamiento verdad requiere que lo que lo trabajemos y es así nosotros vivimos en lo que se llama cosmos cosmos que quiere decir orden por eso hay personas que se llaman cosmeatras verdad que son las que se dedican a la belleza a los cosméticos y demás es como ponerle orden a eso tiene que ver con la palabra orden y fuera de eso está el caos el caos está buscando penetrar el orden y entonces ¿qué es lo que busca? puedes destruirlo ¿por qué? porque destruyéndolo el orden el cosmos siempre está buscando expandirse 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 y el caos pues entre más expande el cosmos o el orden le queda menos espacio al caos entonces esa es la batalla entre el bien y el mal que el bien y el mal no existen lo que podemos identificar es el orden y el desorden eso es lo que en verdad existe hay cosas que en tu vida representan un orden pero hay veces que dejamos pasar a nuestra vida personas que a lo mejor pues nos meten un desorden en la vida y ¿qué es lo que sucede? tú la aceptaste tú permitiste que entrara a tu vida y te desordenó la vida ¿por qué? porque esta persona pues representaba un desorden no es que fuera mala ¿me entiendes? es que ella tenía otro tipo de orden si lo quieren ver así pero entonces dejaste que entrara a tu vida a lo mejor y te desordenó la vida y demás y eso no puede ser ¿verdad? eso necesitamos siempre establecer pues rectas relaciones con todas las personas con las cuales convivimos y demás porque eso quiere decir orden son rectas relaciones humanas entonces muy bien vamos a leer cuando se impide que la brujería una enfermedad como el HIV o el cáncer cualquier desorden o caos entren en la vida del ser humano la energía protectora es del arcángel Miguel o sea tú te sales de aquí a lo mejor tapado destapado uno piensa que se enferma justamente por los virus por supuesto pero los virus si los contáramos están por todos lados no acabaríamos uno se enferma justamente porque baja sus defensas el sistema inmune ese sistema inmune tiene que ver con la protección en realidad que cada uno de nosotros establece en este caso con el arcángel Miguel por eso lo primero que enseñamos en metafísica es a decir no lo acepto alguien va por ahí y te dice ay te vas a enfermar y uno le va a decir no lo acepto que te vas a caer no lo acepto cuidado y chocas no lo acepto así con cada cosa tienes que decirle no cuando tú estás diciéndole que no a eso estás haciendo un círculo de protección y le estás diciendo a eso no pasarás no pasarás a mi vida ese desorden no va a pasar no va a entrar en mi existencia y eso es bien importante aprenderlo a decir porque luego creen que porque somos metafísicos vamos a decir a todo que sí entonces préstame dinero es lo primero que te piden ay y cuando le dices que no ay de qué te está sirviendo esa metafísica si no me si no me prestas dinero al contrario te has vuelto más envidiosa qué sé yo pero el asunto es eso justamente con la protección uno establece esa barrera y uno tiene que decir que no porque eso establece las defensas que te enteras que un virus una bacteria anda por allí no lo acepto no lo quiero ni para mí ni para nadie le quito poder como es no lo acepto no lo quiero ni para mí ni para nadie y le quito poder eso es así uno tiene que hacerle el tratamiento con el no ¿por qué? porque eso establece una barrera mental a que esa situación venga a tu vida muy bien entonces eso representa la energía del arcángel Miguel él es el primer arcángel del cielo y es el protector de la fe la fe es una una cuestión muy importante en cada uno de nosotros es la confianza que tenemos en la vida en el bien en la tranquilidad en que nos va a ir bien en que vamos a prosperar en que vamos a adelantar la fe es lo contrario al temor la gente no tiene dice no tiene miedo de que le vaya a ir bien ahí tengo miedo de ganarme la lotería no ¿verdad? el temor justamente es el sentimiento opuesto de la fe y el temor y la fe atraen lo que se teme o lo que se cree entonces si tú temes que va a pasar algo que se va a enfermar que va a haber algo eso va a pasar porque el temor tiene ese poder de atracción al mismo tiempo que la fe y la fe justamente atrae también lo que tú crees y lo que tú sientes y lo que tú vas con eso entonces es tan importante proteger nuestra fe porque eso nos establece en una guardia bastante su día es el 29 de septiembre que bueno es bien 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 bonito celebrarlo y prácticamente es el jefe de todos los ángeles él es el que comanda a todos los coros de todos los ángeles pero no solamente a todos los coros ustedes ya vieron que hay siete arcángeles cada uno para los siete rayos el arcángel Miguel lo que hace es que protege y guía a los siete arcángeles tengo una migocha en México que se dedica a los bienes y raíces una vez le pasó algo muy discordante estas cosas que dicen que les echaron pues magia negra que le hicieron algo y demás y fue a parar al hospital y ella cuenta que cuando estaba ahí en pues en la sala del hospital en la cirugía y demás ella lo único que hacía era invocar al arcángel Miguel invocar al arcángel Miguel y que el arcángel Miguel hizo que saliera de esa y a partir de esa el arcángel Miguel se volvió su patrón así su jefe de jefes y ella le dice el mero mero ¿verdad? entonces cuando oigan el mero mero pues es el arcángel Miguel entonces ella lo que sucede es que todo se lo pide al arcángel Miguel ayer vimos por ejemplo que el arcángel del rayo oro rubí para de la precipitación es el arcángel Uriel pero ella no le importa ella todo se lo pide al arcángel Miguel entonces ella necesita lana arcángel Miguel dame lana ¿y qué creen? le viene la lana necesita salud vimos que el arcángel de la salud es el arcángel Rafael pero ella no le importa ella dice arcángel Miguel cúrame y el arcángel Miguel le cura ¿por qué? porque el arcángel Miguel pues es el jefe de todos los arcángeles entonces él le puede decir Rafaelito échame la manita con esta Urielito ayúdame con esta ¿por qué? porque pues es prácticamente el jerarca digamos el primer arcángel del cielo y por eso pues todos van de la mano con él pero ustedes van a ver que esto es bien interesante la en este caso la la falta de prosperidad que puede existir es un bloqueo es un obstáculo hay algo en nuestra vida que está obstaculizando que el dinero llegue libre y que se encarga el arcángel Miguel de desobstaculizar de romper cualquier obstáculo que esté impidiendo el dinero a nuestra vida entonces cuando uno también le pide al arcángel Miguel él sabe qué es lo que está obstaculizando a veces también a costa de nuestros propios errores porque no cabe duda que nosotros somos los primeros que hemos originado un error por el pensamiento por creer algo por tener un concepto errado del dinero o lo que sea en este caso de la provisión pero qué es lo que sucede él te muestra dónde es y eso lo destraba para que te venga tu vida pues ese suministro esa salud esa curación esa paz y demás entonces es muy importante conocer al arcángel Miguel y bueno empezar a pedirlo a nuestra vida a él siempre lo van a reconocer por su espada esa espada es de luz azul electrónica ya vimos que eso trabaja justamente pues a la velocidad de la luz que es una frecuencia muy alta se trata de un ser primordial vamos a leer el arcángel Miguel es una ditya un hijo primordial de Dios se le llama ditya a los seres primordiales que existen antes que el planeta tierra y cualquier ser muy bien el arcángel Miguel es una ditya esto es bien interesante ayer vimos los requisitos para llamar a los ángeles verdad cuáles son esos requisitos a ver quién me dice que haya armonía verdad que haya sentimientos agradables cuál otro que haya belleza cuál otro colores agradables de los siete rayos es importante o sea los ángeles necesitan que estemos de lo mejor para poder venir pero qué hay por ejemplo si estamos pasando por una situación discordante eso repele a los ángeles o sea la negatividad repele a los ángeles el único ángel arcángel que puede llegar allí donde la está pasando más mal el género humano es el arcángel Miguel porque es tan fuerte es tan potente y demás puede llegar a donde está la discordia la negatividad la limitación cualquier cosa que por más fuerte que pueda ser para él no existe límites los angelitos normales no pueden llegar allí porque eso los espanta los ahuyenta como no es su vibración no se pueden conectar pero el arcángel Miguel si puede llegar a lo más profundo de la vida y de la negatividad perdón pregunto al porque no pudiera ir ayer quería saber a qué te refieres cuando eres belleza o sea que debe estar bellezas sí muy bien los ángeles requieren para poder conectarse con ellos estar en sintonía con cosas bellas o sea por ejemplo una casa si uno quiere llamar o que los ángeles puedan llegar a tu casa uno no puede tener cosas digamos ahí con calaveritas porque eso es es una vibración contraria a los angelitos en cambio por ejemplo si tuvieras angelitos eso los llama ellos o sea que haya cosas lindas que haya colores brillantes eso les llama mucho la atención a los ángeles aromas agradables estar con colores del arco iris también los atrae todo eso justamente va de la mano con ellos entonces esas son las cualidades que uno puede ver lo puedes seguir checando incluso en este texto para que lo para que lo revises te voy a decir que pasa muy bien los angelitos y los ángeles se guardan en esas figuras y ellos están haciendo trabajos a través de eso están trabajando pues y buscan estar cercanos a nosotros cuando una figura se rompe o cuando un neptario se rompe o cuando una figura espiritual se rompe es que ya hizo el trabajo si ya si porque ya te protegieron de algo ya te salvaron de algo ya te quemaron algún karma ya fue eso y demás entonces pues ya hay que agradecerle al angelito que trabajó en eso y dejarlo libre porque ya cumplió su deber y ya le toca trabajar en otra cosa evolucionar en algo más pero esas cosas si pasan y esas cosas pues son justamente que hubo allí una protección algo que se transmutó en tu vida entonces pues hay que agradecerle siempre y ya si es lo mismo si exactamente es así es una protección que hubo allí de algo ¿me entiendes? algo que pues nos amenazaba y hubo una protección allí les voy a contar que pasó una vez con una estudiante de metafísica yo fui a un pueblo allí de Jalisco que se llama San Manzanilla de la Paz pero ese pueblo estaba dedicado al arcángel Miguel antes era San Miguel algo ya saben cuánto San Miguel habrá en México entonces sucedió que les fui a dar una charla justamente me parece que fue del arcángel Miguel y demás y la señora de la casa compró el libro del arcángel Miguel se lo llevó y demás cuando ella tiene su familia acá en Chicago entonces viaja cada rato a Chicago y este pues a visitar a sus hijos y demás total un día ya estaba en Chicago tenía que viajar a Jalisco de vuelta y hizo su equipaje no sé por qué en su equipaje metió todas sus cosas de valor alhajas cosas dinero y demás en el equipaje que va abajo y lo documentó y también de paso metió el libro del arcángel Miguel yo creo que se le hizo tarde y ya metió todo por allí total hace su vuelo Chicago Jalisco Guadalajara llega a Guadalajara y no llegó su maleta se esperó ahí unas horas y no llegó le dijeron ¿sabe qué? no podemos rastrear no sabemos dónde está su maleta total dijeron pues vayas a su casa y cuando sepamos le vamos a mandar ya ya este la la checaremos y demás pasó pasaron unos días y dijeron ya ya rastreamos dónde está su maleta este llega como en qué sé yo como en cinco días total pasó el tiempo y le llamaron ya que estaba su maleta allí y ella se fue a buscarlo al aeropuerto después de dos semanas prácticamente llegó a su sitio y encontró la maleta la abrió y empezó a ver y no estaba el libro del arcángel Miguel pero todo lo demás ahí estaba o sea quien quiera que haya sido y demás nada más se llevó el libro del arcángel Miguel y le dejó todas las este las cuestiones allí pues este pues opresivo verdad cómo puede ser es como si nada más hubieran visto el libro y ese tipo de cosas pasan ya la próxima vez que la volví a ver me compró como diez libros del arcángel Miguel y los pide porque ya meterlo una en cada maleta verdad por si acaso pero es así justamente el el asunto es la cuestión la conciencia de protección que cada uno de nosotros tiene y los objetos que tienen que ver con la protección con el arcángel Miguel y con todos estos trabajos que estamos hablando son objetos que donde nosotros conectamos con la protección ¿vamos bien? entonces bueno el arcángel Miguel siempre lo van a ver y él está presente en todas partes al mismo tiempo con su espada y siempre él tiene sus huestes angélicas a su cargo hubo un punto por el cual nosotros entramos a este mundo se llama el Royal Teton el Royal Teton es una montaña que está acá en el estado de Wyoming prácticamente si serían como 15 horas de viaje yo creo desde aquí pero es el primer punto por el cual entramos a la tierra es el Grand Teton el Royal Teton es en francés y en español sería la Grand Tetota entonces siempre por eso mejor lo decimos en francés ¿verdad? se escucha más lindo pero justamente es así es como una teta enormísima y es a través de la cual nosotros entramos al mundo la primera vez que entramos al mundo entramos por ese lugar es lo que podríamos conocer como el paraíso terrenal ese lugar existe y el primer ser que nos trajo a la tierra fue el arcángel Miguel él nos trajo a todas las almas que veníamos a habitar este planeta por primera vez primero se acondicionó esta tierra se le dieron 999 primaveras ya lo vamos a ver el día de mañana y el arcángel Miguel fue el que nos introdujo a este mundo y él nos dio y él prometió estar atento de nosotros cuidarnos siempre y es así que él hizo su promesa y eso ocurrió justamente en el Royal Teton dice el arcángel Miguel yo estoy comprometido con la raza humana hasta el final de los tiempos a remover hasta el más minúsculo de los electrones calificados con oscuridad que impida su ascensión y permaneceré junto a ustedes montando guardia esperando a que estas oscuridades se asomen en los aconteceres de sus vidas para aniquilar con mi espada todo fuero siniestro no se quejen ni se lamenten de los cambios que puedan acelerar la frecuencia vibratoria de su mundo volviendo sus entornos diferentes no saben cuánto las energías siniestras han torcido el curso de sus vidas y hay que enderezarlas tanto como los entuertos hayan desfigurado el plan divino con el cual descendieron de mi mano un día al Royal Teton o sea que ese trabajito de protección pues viene a nuestra vida todo eso fue desbaratado por el maligno que yo ahora domino amenazándolo con mi espada pisándolo con mi pie derecho es la manera en que pueden imaginar en el mundo de las formas pero en los planos internos es más terrible que eso debido al libre albedrío si ustedes primero no pisan su propio maligno a mí me será imposible hacerlo junto a ustedes así que permítanme denme paso otorguenme el permiso para penetrar en sus mundos a realizar la obra que el altísimo me ha encomendado y que yo mismo juré efectuar ante el altar de la vida por la salvación de toda la tierra bueno eso es lo que nos dice el arcángel Miguel el arcángel Miguel siempre lo van a ver con su demonio abajo ese lo tiene ¿verdad? de la entradita este ¿por qué? hay gente que decía este ay no ¿cómo voy a tener el demonio ahí en mi casa? no pues es que es necesario es necesario pero siempre con el arcángel Miguel encima porque eso simboliza que el mal que el desorden existe pero que siempre lo tenemos que tener dominado eso esa conciencia siempre la debemos de tener hay veces que creemos en todo positivo y está bien creer en todo positivo pero debemos de saber que creemos y vivimos en positivo gracias a que estamos protegidos pero fuera de esa protección hay este desorden que quiere meterse eso es muy importante y eso es por ejemplo lo que enseñan todos los cuentos de Walt Disney enseñan que existe el bien y que existe el mal y que bueno el bien tiene que defender el bien y protegerlo y procurarlo y demás ante toda negatividad un día un estudiante pues con bastante inocencia me dijo oye le compré a mi hijo unas cosas de Walt Disney pero ¿no será muy fuerte para él que tenga ahí esas cosas? pues no obviamente es la protección lo que se requiere distinguir siempre entre el bien y el mal incluso ya pasó después otra estudiante más tremenda le vendieron un arcángel Miguel sin diablito cuando le di la clase dijo no espérame me tengo que regresar quiero que tenga mi diablito y le fue le pidió a la de la tienda que tuviera el diablito abajo ¿por qué? pues bueno es la conciencia ¿verdad? que debemos de nosotros tener el arcángel Miguel es el arcángel de la protección vamos a leer el arcángel Miguel es el primer ángel del cielo que sostiene y defiende el universo de manifiesto dentro de su anillo no pase muy bien esto es muy importante él es el arcángel primordial hay que invocarlo y él viene a auxiliarnos esto es justamente lo que hay que invocar dice por ejemplo en todo aquello que llaman brujería magia negra hechicería ante todo el desorden de los malos olores piedras sucias suciedades cosas descompuestas sacrificios de animales baños de sangre en esos estados de composición se puede invocar al arcángel Miguel ya sea acto de presencia aquí viene también su espada ocurrió que este bueno uno debe de saber toda esta protección del arcángel Miguel en nuestra existencia eso siempre debe de estar presente para nosotros pero él tiene una espada esa espada nosotros la podemos invocar para cortar cualquier ese tipo de cosas cualquier atadura negatividad obstáculo o cualquier pensamiento erróneo que podamos tener respecto a las cosas o sea en este caso la magia negra si tú no la has aceptado mentalmente eso no te penetra pero qué tal si tú decidiste que eso sí existía en algún momento de tu vida eso tienes que cortarlo y liberarlo y entonces la espada del arcángel Miguel es así nosotros la vamos a tomar así como del manguito con nuestra mano derecha y vamos a hacer dos movimientos uno es cortar y otro es liberar ¿cómo es? corta y libera 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 eso es así tú que estás haciendo también al mismo tiempo una cruz la cruz azul del arcángel Miguel la cruz es un símbolo de más cuando tú haces una cruz estás haciendo un símbolo de más que es volver algo negativo positivo por eso es tan importante las cruces las cruces más allá de un símbolo religioso representan el símbolo de más de positivar la energía por eso conviene siempre ponerlas en las entradas de las casas y siempre a lo mejor andar con una crucecita o algo así porque eso quiere decir también el símbolo de la positivación entonces esa maniobra hay que hacerla tres veces entonces podemos invocar amado arcángel Miguel corta y libera corta y libera corta y libera toda energía siniestra como es amado arcángel Miguel corta y libera corta y libera corta y libera toda energía siniestra gracias padre muy bien con ese corte viene también la actividad de los siete rayos viene justamente todas las actividades muy bien esta espada del arcángel Miguel nos ayuda para cortar toda atadura influencia negativa de cualquier índole especialmente astral y magia negra o sea cualquier obstáculo que tengamos en nuestra vida vamos a hacerle corta y libera corta y libera corta y libera muy bien todas las mañanas hay que hacer este tratamiento ya aprendieron dos hoy verdad bueno varios pero uno de protección y uno de la espada si nada tú te levantas en las mañanas haces tu agradecimiento lo que tú practiques este consistentemente pero aparte antes de salir yo soy el círculo azul del arcángel Miguel y yo soy la espada de luz azul del arcángel Miguel que corta y libera corta y libera corta y libera toda energía discordante o siniestra este ahora y siempre gracias padre eso es bien importante porque eso va por delante de ti protegiéndote recuerden este tratamiento bueno vamos a hacer este decreto si les parece bien yo soy la espada de luz azul del arcángel Miguel que corta y libera corta y libera corta y libera toda condición inarmoniosa gracias padre que así es el asunto es el corta y libera tres veces ¿ya lo tienen? muy bien ¿dudas de esto que acabamos de ver? todo clarito gracias